¿Ricardo se piensa casar? No digas que no sabes Absolutamente nada ¿Ricardo no te ha dicho nada? No, ¿por qué me iba a decir? ¿Es el único que habla contigo? ¿De dónde han sacado ustedes eso? El propio Ricardo nos lo dijo Pues yo no sé nada Pero Rogelio, es que tú debes comprender que... ¡He dicho que no sé nada! ¿No me creen? Así como nos lo dijo a nosotras Tuvo que haberte lo comentado a ti Pues parece que mi hermano gemelo Tiene más confianza con ustedes Para contar sus cosas íntimas Que conmigo Por favor, ¿quieren dejarme solo? Yo no sé ni de qué hablan, ¿entendido? ¿Te das cuenta, Ricardo? Que hace dos días que no viene Como que ya se olvidó de mí, ¿verdad? Me da una rabia Que no venga y termine nuestra amistad Yo no te voy a cambiar de nombre otra vez Ayer me bañé y me vestí y no vino Yo iba por el mismo camino Y... No sé, no, no sé Y bueno, tiene que ser Espérate ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ay! ¡Ricardo, qué bueno que veniste! ¡Pásale, pásale! Dos días sin vernos Ay, pues es que tú fuiste el que te perdiste Creí que ayer ibas a ir por mi casa Pues sí, 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 va Pero es que no... Preferí no darte problemas con tus hermanas ¿Y Tomasa? ¿Eh? Ah, sí, te puedo entregar una ropa Oye ¿Tú estabas llorando? Ay, no ¿Cómo sabes? Es... ¿Se te notan los ojos? Ay Por cierto, qué lindos son De verdad te parecen bonitas Preciosos Ay ¿Eh? ¿Regresa pronto, Tomasa? Pues a lo mejor sí, hija ¿Por qué? Quiero hablar con ella ¿Te hablas con Manina? ¿Por qué? Sí, Rosa, tengo que hablar con Manina Bueno, pues ¿de qué vas a hablar con ella, hombre? ¿De mí o qué? No seas impaciente Ya lo irás cuando hablemos ella y yo Normita ¿No está Pablo contigo? No, Polet ¿Desde cuándo no lo ves? Desde hace dos días ¿Es posible? Debe estar en Acapulco Con sus amigotes ¿Pero sin avisar? Bueno Eso ya no es novedad, Polet La última vez que Roque y yo hablamos con él Pablo nos prometió tranquilizarse El prometer no empobrece ¿Cómo van ustedes de novios? Más o menos No hemos terminado porque yo Me he hecho el firme propósito De no tomar muy en cuenta su manera de ser No es un mal muchacho No, no, malo no Pero sí algo irresponsable con sus compromisos Bueno, Norma Si llega a llamarte Dile que estoy angustiada Porque no hemos sabido de él Descuida, Polet A ver cuándo nos vemos Puedes venir cuando quieras Ya sabes que esta es tu casa, hijita Y cuánto te apreciamos Gracias, Polet Hasta pronto Hasta pronto, hijita Pero creo que no va a poder ser hoy ¿Quién sabe cuánto se tarde? No, no, no Pero, este, no te vayas todavía Quédate aquí un ratito conmigo, ¿no? Pero tengo cosas que hacer, Rosa No, quédate a platicar conmigo Siéntate un ratito ¿Te gusta platicar conmigo? Sí, chorros Tú eres padrísimo Cállate Sí, te gusta también platicar contigo ¿Quién sabe? No me conoces No, pues eso crees tú Eres bueno, ¿ves? Sí ¿Sabes? Es que ningún muchacho había sido conmigo Así como tú, ¿ves? Que Bueno, es que Todo un mesajero de comer y Cállate Me defendiste también de que me llevaban a la policía Te peleaste con tus hermanas por mí La verdad, Ricardo, es que eres padrísimo En serio Rosa Tú Te casarías con un hombre como yo ¿Crasarme contigo? Me caso, si no Claro que sí ¿Por qué? ¿Por qué crees que tengo dinero? Ay, no No, por eso no ¿Cómo crees? ¿Entonces? No, pues es que Porque Porque me gustas Y porque te quiero ¿Por qué me preguntaste eso? Simple curiosidad No puedo esperar más Dile a Tomasa que Vengo en la tarde o mañana Pero que me urge hablar con ella Yo ya se lo digo Ni te preocupes, ¿eh? Oye, oye, oye Espérate Este, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro ¿Tú también te casarías con una muchacha así como yo? Creo que sí Así, así, así ¿Cómo soy? Rosa Eres una muchacha muy linda Hasta luego ¿Estás de calma? Dijo, dijo que sí Se casaría con una muchacha como yo Oye, Ricardo ¿Tú crees que se haya enamorado de mí de verdad? ¿Eh? Ricardo ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ven para acá! ¡Necesito hablar contigo! Ricardo ¿Me andas persiguiendo, hermanita? Es que me tienes con el alma en un hilo Dedícame cinco minutos, por favor, Ricardo Y después Nadas hasta la madrugada, si quieres ¿Está bien? ¿Ahora qué quieres saber? Es... ¿En serio eso de tu matrimonio? Completamente en serio Bueno ¿Te vas a casar o... Ya estás casado y nos lo has mantenido oculto? Me voy a casar El nombre de ella Eso creamos que es una sorpresa Bueno Al menos dime si... Si es de buena familia Sí De muy buena familia De abolengo Vaya Me das una tranquilidad Pero te vas a llevar muy bien con ella, Dulcina Todos se van a llevar muy bien con ella Eso espero También está decidido que la traerás a vivir aquí ¿A dónde, si no? Bueno, pero... Pero si es una muchacha rica Bueno, pero... ¿No pensarás que ella sea la que me mantenga a mí? ¿O sí? No Claro que no Bien, habrá que prepararles una recámara ¿Y cuál nos piensas dar? Una de las más grandes, por supuesto O si prefieres que redecoremos la tuya No, realmente... Te lo dejo a tu gusto Para las decisiones te pinta sola ¿Qué tipo de fiesta quieres? ¿Fiesta? Preferiría... Algo íntimo ¿Vive ella aquí en México? Bueno, pero qué curiosidad la tuya, hombre ¿No es curiosidad? No, entonces, ¿qué es? Pero es que, como tú no tienes la responsabilidad de la casa Piensa que quieres casarte en una semana Hay que organizar las cosas Prepararse para recibirla Por eso ni te preocupes Con ella no vas a tener ningún problema No es nada exigente Ricardo ¿Qué pasa? ¿No estás enamorado de ella? Buenas tardes Buenos días Pero qué animada, mi hijita Manina, me asustaste, hombre ¿Y a qué se debe tanto acomedimiento? Pues es que... Pues es que todo estaba así, tan desordenado Que pues... Bueno, pues casi siempre está igual Y nunca lo recoges No piensas más que andar por la calle ¿Y usted? ¿Por qué te tardaste tanto? Es que tuve que esperar a que llegara la señora Para que me pagara lo de la ropa Ay, sí Pues dejaste plantado a Ricardo, manina ¿Yo? No, sí, te estuvo esperando aquí Siempre se tuvo que ir Porque tú ni tus luces no aparecías ¿Y para qué me esperó? ¿Eh? ¿Por qué? ¿No? Pues es que... Es que... Pues no sé Quería platicar contigo ¿De qué? Yo no sé Dije de... De mí ¿Pero no te dijo qué cosa? Ay, no Eso sí que no Si no Ya tienes que salir otra vez, ¿verdad? Ay, bueno Pues sí pensé Va a comprar unas veladoras Que se me olvidaron No, hombre ¿Cuáles veladoras, hombre? No, no, no No, se guía todavía, hombre ¿Qué haces? Mañana te las compro Pero ya no salgas ahorita Por favor, ¿sí? Es que mira ¿Sabes qué? Ricardo me dijo Que volvía para verte Y... La verdad, pues No sé Digo, sería el culmo Que llegar aquí Y no te encontraran, ¿no? Mañana ¿Por qué querría hablar contigo Este, Ricardo? ¿Qué te quiere decir de mí?